Este día desde Michoacán, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores resaltó la importancia del 8 de marzo, día en el que se conmemora a la mujer. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alicia Barsena Ibarra, dijo este día en la mañanera lo siguiente, No se trata de que las mujeres reemplacen a los hombres, pero sí queremos que las mujeres tengan poder, poder sobre sí mismas y los mismos derechos. Hoy quiero dedicar esta conmemoración a las valientes mujeres migrantes por su determinación, por abrirse un camino a través de las fronteras. Estamos aquí para apoyar a las mujeres migrantes, no están solas, señaló la canciller. No se trata de que las mujeres reemplacen a los hombres, pero sí queremos que las mujeres tengan poder, poder también sobre sí mismas y los mismos derechos. Se trata de alcanzar autonomía económica, igualdad en ingresos y oportunidades, política en la toma de decisiones, física para luchar contra la violencia hacia las mujeres y construir una sociedad del cuidado. Se trata de reconocer, valorar y fortalecer a las mujeres de la comunidad mexicana en el exterior. Mario Delgado rechaza la ruptura de Morena y exculpa a Ignacio Mier Velasco. Rechaza a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, rupturas o enfrentamientos por designación de candidatos y exculpa a Nacho Mier Velasco de estar asusando la división dentro de este partido de Morena en el Estado de Puebla. Genera, siempre va a generar disputas, pero debemos concentrarlos en lo fundamental, en que el proceso de transformación siga avanzando. ¿Qué pasa en Puebla? Es este fenómeno. Ha ocurrido en otras entidades. Después del triunfo de nuestro movimiento, viene un fortalecimiento muy grande porque las bases de otros partidos terminan sumándose a Morena. Es el fenómeno que estamos viviendo en Puebla. Yo no veo ninguna división, no veo ningún riesgo, mientras se actúe con responsabilidad, con inclusión y con mucha transparencia. Si el costo de mi candidatura es que me quieran poner bozal, antes de que me lo pongan, yo la dejo. Así lo asegura Ignacio Mier Velasco. Si el costo de mi candidatura es que me quieren poner bozal, antes de que me lo pongan, yo la dejo. Dijo en entrevista Ignacio Mier Velasco. La guerra en Morena alcanza temperaturas fuertes, decía Alejandro Magno. Las diferencias internas se resuelven sabiamente con negociaciones pacíficas. Fuente, Radio Oro, Noticias. Pues a mí nadie me ha dicho que no. Yo cuento con un respaldo ciudadano muy importante. Y si el costo de la candidatura es que me quieren poner bozal, pues mira, antes de que me lo pongan, yo la dejo. Y eso es lo que va a resolver el problema para que Morena se fortalezca. Y se requiere, yo no tengo ningún inconveniente. Soy fundador, yo no lucho por puestos, ni lucho por cargos. Yo soy el primero que lo ha dicho, el que quiere un puesto que se vaya al mercado. Hoy, 8 de marzo, es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Mujer, escucha, esta es tu lucha. Soy Divian Martínez y a continuación le presento la información generada hasta el momento. Marilín Ballesteros García, candidata por Morena a la Diputación Federal por el Distrito 03, avanza hacia el bienestar común en Tlatlauquitepec. Marilín Ballesteros García, abanderada por la coalición Sigamos Haciendo Historia y contendiente por la Diputación Federal del Distrito 03, ha llevado a cabo una incansable labor política en el municipio de Tlatlauquitepec, donde ha escuchado y atendido a diversos sectores sociales y económicos. El día inició con un recorrido por el tianguis del Pueblo Mágico, donde Ballesteros García pudo saludar y escuchar directamente a comerciantes, amas de casa y adultos mayores, quienes expusieron las principales problemáticas de sus comunidades, comprometiéndose la candidata a atenderlas desde San Lázaro. Posteriormente se llevó a cabo una reunión con transportistas de diferentes rutas de combis y taxis. Marilín Ballesteros recorrió la Central de Transporte Público, entabló conversaciones con choferes y usuarios, abordando las necesidades presentes en este sector. El Principiante por Carlos Martínez Méndez Visión Red, Política y Social El colectivo Voz de los Desaparecidos protesta a las afueras de la Fiscalía del Estado de Puebla por todas las mujeres desaparecidas. María del Pilar Alarcón Velasco desapareció el 21 de febrero de 2023. Tiene una hija de tres años que la espera. Hoy su familia viene a protestar junto con el colectivo Voz de los Desaparecidos en la Fiscalía de Puebla. Yo vengo a protestar porque mi hija se desapareció hace un año, el 21 de febrero del 2023. Cuando mi hija desapareció, dejó a una pequeña. Ella iba a cambiar su trabajo. Y hasta este momento no tenemos noticias de mi hija. No hemos tenido el suficiente apoyo de Fiscalía para encontrar a mi hija. Siempre que vamos, nos dicen que están investigando y hasta este momento no han terminado de investigar. Seguimos buscando nosotros evidencias, seguimos buscando la forma de encontrarlo. Y Fiscalía sigue investigando. Entonces es muy triste darse cuenta que nosotros como ciudadanos estamos desamparados. Estamos solos. Tenemos que, como lo dicen, tenemos que rastrarnos con nuestras propias uñas. Porque desgraciadamente, si nosotros no buscamos evidencias, no hay forma de que podamos encontrar a nuestra familia. Patrullando la ciudad. Visión política y social. Tu medio no tiene la facultad para investigar. Así respondió Laura Torre, representante del PRI en Puebla, tras los cuestionamientos de la prensa. Tu medio no tiene facultad para investigar. No puede poner en duda lo que está diciendo una autoridad. Eso respondió Laura Torre, representante del PRI de Puebla en el INE, ante los cuestionamientos de la prensa por la candidatura indígena de Néstor Camarillo. ¿De qué medio vienes? Pues felicitarte primero por la investigación que has hecho cuando tu medio de comunicación legalmente no tiene ninguna facultad para haber ido a investigar datos personales de las comunidades. A ver, permíteme y déjame terminar. Primero hay que ver una cuestión jurídica. Porque aquí nosotros necesitamos ver que, porque usted está haciendo una acusación grave, yo le invitaría a que fuera además a denunciar a la dirección de perrogativas y partidos políticos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Como usted bien sabe, esta sesión para la aprobación del Consejo General de este acuerdo para aprobar las candidaturas a diputados federales y senadores inició el 29 de febrero y concluyó el 1 de marzo. Por lo tanto, los tiempos de información concluyeron cuatro días. Entonces, usted está haciendo una aceleración muy grave, porque si usted me está diciendo de las firmas, para empezar, los órganos electorales no tienen facultades de peritaje. Entonces, es una acusación muy temeraria lo que usted está haciendo. Por eso, a ver, usted no puede poner en duda lo que le están diciendo una autoridad que expidió una constancia. Porque es, a ver, permítame concluir. Usted le está preguntando y yo le estoy contestando. Entonces, por favor, le pido que me permita concluir. Y después, podemos hacer un debate, con el permiso de mis dirigentes, para que podamos aquí estar toda la mañana hablando del tema. La labor de la mujer es un pilar fundamental para las tareas de procuración de justicia. La labor de la mujer es un pilar fundamental para las tareas de procuración de justicia. Desde la Fiscalía Puebla, rinden homenaje a todas las mujeres valientes y comprometidas que forman parte de la institución. Esto con motivo del Día Internacional de la Mujer. Hablar de mujeres es hablar de lucha, de valentía, de creatividad, de fortaleza. A lo largo de los años, las mujeres desde todos los espacios y circunstancias han sido capaces de generar acciones individuales que influyen en la acción colectiva. Este Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía General del Estado de Puebla, honra a todas y cada una de las mujeres que son parte de esta institución. Mujeres altamente capacitadas y comprometidas con la procuración de justicia. Reconocemos su lealtad y el desempeño en su actuar profesional. Sus acciones trascienden y transforman a la sociedad. Conmemoramos la valentía y determinación de las mujeres que, como ustedes, son pieza clave en la historia de nuestro país. Sus súplicas no hicieron eco. Este es el momento en el que hoy, 8 de marzo, Jacqueline fue arrebatada de la tutela de su padre y la regresaron con su agresora y su tío, violentador. Este es el momento en el que Jacqueline fue arrebatada de la tutela de su padre para llevarla con su agresora, que es su madre, quien la golpeaba y permitió abuso sexual por parte de su hermano. Esto en el Estado de México. Cinebox de Ciotlán te invita a que disfrutes de tu película favorita. Le presento la cartelera de esta semana. Patos, atrapados en lo profundo. Demon Slayer, Duna parte 2. Kung Fu Panda 4. Madam Web. Noche de Bodas. Cinebox y periódico Visión Política y Social te invitan gratis al cine. Adquiere tus boletos con nosotros. Un saludo. ? Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuenta Regresiva. Los acontecimientos más relevantes de la semana. Local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social.